Como tú no hagas Soy el malo, soy ese Al que has perdonado más de mil veces Antes mucho soy nada El que no te merece Algo bueno es en mí que los demás no pueden ver y no entienden Para mucho es locura Que tú solo comprendes Tú miras de lo que nadie puede De mi amas que si me diga Tú sanaste mis heridas Tú miras de lo que nadie puede Y por eso te entregué mi corazón Mi amas y hasta la muerte No merezco tenerte Soy débil y haces fuerte Como tú no hagas Mi amas y hasta la muerte No merezco tenerte Soy débil y haces fuerte Como tú no hagas Como tú no hagas Amor y merecido El que tienes conmigo Pues no miraste mi parecer Y no todos lo pueden comprender Y cuando el mundo me rechazó Tú viste lo que nadie vio El menospreciado entre la multitud Pero un guerrero que no se rinde fue lo que en mí vio Jesús Y derrumbando gigantes como David De ti quiero estar cerca, tú eres David He creado tu imagen y semejanza Por eso hoy levanto mi alabanza Y yo hoy vuelvo a ver Tengo un nuevo amanecer Me dices la victoria Tú cambiaste mi historia Mi amas y hasta la muerte No merezco tenerte Soy débil y me haces fuerte Como tú no hagas Mi amas y hasta la muerte No merezco tenerte Soy débil y me haces fuerte Como tú no hagas Como tú no hagas Tu amor amigo me perdonó Tú me amas de sin medida Tú sanas de mis heridas Y tu gracia me salvó Me transformó Me mostraste la salida A ti te debo mi vida Tú miraste lo que nadie puede De mí amaste sin medida Tú sanas de mis heridas Tú miraste lo que nadie puede Y por eso te tragué a mi corazón Me amaste hasta la muerte No merezco tenerte Soy débil y me haces fuerte Como tú no hagas Me amaste hasta la muerte No merezco tenerte Soy débil y me haces fuerte Como tú no hagas Como tú no hagas Como tú no hagas Jesús 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 Oh, 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 ah Jonel Díaz Abraham Directamente desde Casa de Pan Albert D. Jan Oh, 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 oh Lleno de ti Jesús Como tú no es ¡No, no, no!